Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de actividades de educación física vinculadas a las áreas curriculares de matemática y ciencias naturales en el marco de la estrategia atención a los educandos de educación básica en sus hogares con el apoyo de padres, madres, tutores y encargados. Hola! Yo soy un poco duro de educación física. Yo soy un poco de gusto. Yo soy un poco de gusto. Yo soy un poco de gusto porque yo soy un poco de gusto. Yo soy un poco de gusto y un poco de gusto para hacer problemas. y ser un grupo de estudiantes predeportivos y en atletismo. En el lugar de estudiantes, los estudiantes de la escuela, los estudiantes de la escuela, los estudiantes de la escuela, y los estudiantes de la escuela. los estudios en el mundo. Los estudios de los estudios de la universidad hacen el desarrollo de matemáticas y la educación física son los estudios que son estudios tanto que los estudios tienen que ser la ciencia y la educación de los estudios y la educación la maja más que lo que su papa la voy a la voy tiene a ver para buiga lara oración el lago en el verano a l revolver el lebo hereda ta volarón rádio el moto washington y letra nina rayon pour medikati latura le doublé le don número euro la hamacha a barbie m2 huele y tarra guinea que le habla chile lido lua a ti y a su lugar a bailar la chile y llegó tilón lula chile logon 10 voy a activar la chupo y le digan abba bien ma urua dadi sengu sisi sedu chupo huele voy a activar la igre guti lung hereder uti lung lidan ya urua lua y dis la red de ruba guinea sedu chupo a barbie m2 huele la de galli la rigon abba bien ma uru la urua 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 cegu sisi sedu se denunció a ti a tigre último haba bien la ola cada el ejercicio le liga del catégüe siente homo vengo de la guila urua dale bachiller a la lidon cd la ley don dc set de bachibos super baddug datile bachiller y don cd luya bagarra con lido número dc moso baddug ligue gubala urwa chuba boom ligue la tigubay uguerile debay la chile ira ya la maluma hay te guapate ya bali dia bala toga y gububan Esta ha sido una producción de la Secretaría de Educación de Honduras a través de la Subdirección de Educación Física y Deportes en coordinación con la Subdirección General de Educación Básica y la Dirección General de Desarrollo Profesional.